Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Como invitado especial hoy tenemos al artista figurativo que viene implementando desde hace 41 años la técnica de cartón-piedra, Oscar López. Bienvenido. Gracias, John. Muy amable. Bienvenido a mi taller. Y Oscar es de los artistas que pinta y esculpe de la vieja escuela en un movimiento muy figurativo y con buen reconocimiento de obra pública en el departamento de Antioquia. Sí, John. Afortunadamente llevamos un buen tiempo, más de 50 años de vida artística. Aquí en Colombia y en el exterior, porque he estado en Estados Unidos y en Europa preparándome y estudiando. Entre esos, el colegaje ha sido en compañía de cuáles artistas que valga la pena hoy mencionar. Pues en Europa perteneciba a lo que se llama el Grupo Cebra de Bruselas. Ese grupo de Bruselas se llamaba el Grupo Cebra, pero con C. y componía de tres hombres y dos mujeres españoles. Y teníamos una secretaria que era francesa. Nos movíamos por toda Europa haciendo exposiciones muy extraordinariamente. Y en Estados Unidos, ¿cómo fue esa experiencia? En Estados Unidos fue más que todo de investigación. Allá empecé a trabajar lo que es la decoración de los nightclubs y todas estas cuestiones. E incursioné pues en obras muy, como knife, knife no, kitsch. Muy kitsch. Muy kitsch. Es el movimiento que más ruido hace en el tema americano. Oscar, es muy importante uno hacer mención a esas obras públicas porque sé que muchos, y me incluyo a veces, estamos en algún lugar de la ciudad y vemos una obra expuesta y no la asimilamos, no la referenciamos atribuyéndola a un artista. Hablemos de tus obras que tienes en estos momentos. A ver, yo tengo por ejemplo en el municipio de Alejandría un obelisco de seis metros y medio de altura con cinco caras que es toda la remembranza del municipio de Alejandría. Esta es hecha en concreto. Tengo una obra también en el IDEA que la entregué el año pasado de seis metros cuadrados, un relieve basado en el post-conflicto. Muy interesante. Esto fue apoyado por la gerente Liz Álvarez en el IDEA y por el exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, que es muy amante del arte. Total. Y también tengo una obra de tamaño natural que se llama El Cibernauta en el Colegio Alcaldía de Medellín, en Belén Rincón. Son obras que me han representado muy dignamente en mi labor porque he trabajado mucho, porque te comento aquí ante todo que yo en mi vida artística he hecho más de seis mil obras entre pintura, dibujo y escultura. ¡Guau! Sí, señor. Es una cifra representativa, bastante significativa. Porque no solamente tengo la obra que ves aquí, yo tengo otros dos talleres, uno en la casa y otro en el campo, en Alejandría. En realidad es muy valioso saber que en el centro de la ciudad también hay espacio para el arte y la cultura. Y nos lo vamos a tomar, porque verdaderamente eso va a ser representativo de la ciudad, no solamente de Medellín, sino de Antioquia y de Colombia para el mundo. Total. O sea, qué buen movimiento artístico el que se está desarrollando. Exactamente. Bueno, hablaste de Luis Pérez y acabé un libro que te hizo en el momento de su función como gobernador. Sí, señor. Esa es toda tu obra, parte de ella. Obra y vida. Obra y vida. Sí, señor. ¿Cuál es la preferida? Pues la última. O sea, mira, yo en este momento saqué 130 obras sobre el Kama Sutra, porque voy a hacer un Guinness Récord que no existe sobre el Kama Sutra, porque yo estuve en el Museo de Antioquia viendo la exposición de Botero Sutra. Entonces dije, pero si él tiene en pintura Botero Sutra, entonces voy a hacer yo escultura con Oscar Sutra. Entonces tengo 130 obras para implantar un récord mundial de escultura. Hacia allá te estás proyectando. Sí, señor. Ok. Y en el libro más actual de Leonel Estrada, que de hecho así se llama Arte Actual, también hay una columna dirigida hacia ti, ¿no? Exacto, porque yo soy el creador del término bimorfismo. ¿Qué quiere decir bimorfismo? Del latín bi dos y del griego morfe forma. O sea, mi escultura se ve en dos dimensiones, una en un plano horizontal y otra en un plano vertical. Entonces, el espectador, de acuerdo a su posición como esté, va a ver unos espacios muy agradables y bimórficos, que es lo que yo represento en él. Entonces, el crítico de arte de Leonel Estrada me sacó en este libro Arte Actual como un creador del bimorfismo. Qué buen punto. Sí, señor. Es una obra muy representativa. Muy representativa. La tenemos en estos momentos proyectándole y me parece que es una pieza bastante interesante. Sí, señor. Oscar, en todo este ir y venir, ¿cómo has visto la evolución del arte, los cambios? Muy apático a qué movimiento. Bueno, he sido apático al movimiento contemporáneo por cuestión de que es el facilismo lo que manejan ahí. Porque yo divido el arte conceptual y contemporáneo en dos formas distintas. O sea, hay arte conceptual y contemporáneo, que es lo que yo hago. Y hay arte contemporáneo y conceptual, que es la basura. O sea, primero es la palabra, lo que quiere la palabra decir y todas las cuestiones. En cambio, toda obra tiene un concepto, ¿cierto? Y ese concepto tiene un qué hacer. O sea, mis manos trabajan la obra porque a mí nadie me ayuda. Yo toda mi obra la hago yo solo, ¿cierto? Eso sí es un artista de oficio. Exacto. Primero está el oficio y después hablemos de lo otro. Entonces, por ejemplo, yo en este momento tengo problemas visuales, estoy en lo que se llama un expresionismo basado en mi obra que utilizo técnica mixta, que es el cartón, piedra y lienzo, ¿cierto? Son estas obras que verdaderamente me representan en este momento por la parte visual que tengo problemas, porque he sido operado seis veces de este ojo y estoy muy ciego. Y esto muestra, o más que mostrar, es testigo de lo que ha ido pasando en tu vida y que se va manifestando y aterrizando a través de la obra. Exacto, porque, por ejemplo, estas obras que tenemos aquí es el testimonio de lo que estamos viviendo en la actualidad. Por ejemplo, esto es de la pandemia. Mire, hay una parranda en la calle y por el lado inverso o atrás están los muertos. Aquí en una parranda, ahí bailando con su equipo de sonido y todo eso. Y un tema figurativo ya reflejado en algo más abstracto. Exacto, más abstracto. Qué bueno. Es figurativo abstracto. Oscar, no, pues me ha parecido muy chévere conocer tu obra, conocer esa trayectoria y voy a dejar el programa con un ánimo de interés más de acercamiento para que lo hagan los seguidores de nuestro canal visitándote e interactuando contigo en este espacio que está en el Palacio Nacional. Claro, pero mira, déjame una cosita decir. Yo incursiono también en lo que es la pintura. O sea, yo en este momento tengo una pintura que le he puesto el título de abstracción pura, el vuelo del color. O sea, es la transparencia del color en el lienzo o en el cartón donde esplayo ciertas formas muy extraordinarias que a la gente le da idea de pájaros, de mariposas, de todas esas cuestiones, pero que no están, por mí, textualmente dirigidas hacia eso. O sea, que es como poner una iniciativa y que lo demás lo empiece a materializar el ojo de quien la contempla. Exactamente. Exactamente. Qué bueno ese punto de haber un enlace y de comunicación entre la obra mediante el artista y el espectador. Y eso es lo que vamos a presentar en el Palacio. Súper. Oscar, ¿qué te gustaría hoy que te preguntara bajo este lente de Más Arte Más Ciudad? Que sí voy a trascender en el tiempo. ¿Y qué responderías a esa pregunta? Yo creo que sí me lo he ganado porque he trabajado muy duro porque yo trabajo desde las seis de la mañana a seis de la tarde y leo mucho porque es que el artista no solamente es el qué hacer tiene que ser uno intelectual porque Leonardo da Vinci decía el hombre no solamente debe ser manual sino también cerebral y eso lo he hecho yo toda la vida. Y lo más importante es que eres artista de convicción y sin el arte no te hubieras visto en otra función alguna. Tampoco. Y aparte de eso tienes tu sello. Exacto. Y eso es lo que marca la diferencia. Me volví obsesivo. Qué bueno. Obsesivo. Qué bueno Oscar. Gracias por invitarnos hoy a ser parte de nuestro programa. No, al contrario. Antes tú por haber venido aquí muy amable. Y esto para todos ustedes hoy fue Oscar López en Más Arte, Más Ciudad.